En las filas del 80 Afuera te empezó mi historia Me tocó entrarle al jale Porque ya no hubo de otra Siempre he sido de huevo No como otros que no accionan Hoy cuido al 8-1 Y le protejo bien la zona De morro yo sabía que me iba a dedicar a esto Cuando menos pensaba Ya traía colgado un cuervo El casco y la pechera Ya son parte de mi cuerpo Soy hombre desconfiado Por eso a veces ni duermo No me olvido aquella acción La marina nos cayó Por brechas salimos Protegiendo a aquel señor A un lado va el 32 Por donde quiera que voy Los rifles bien listos Por si sale algún topón Como el Goofy lo conoce Bien sonriente lo verán Entre la bola Y se va hasta el verde Sinaloa Mi compa Goofy Y puro grupo los de la O viejo La verete en la piernera De mi nunca se despega Un M4 con 10 cargadores Pa' hacer leña Saludos pa'l 80 Fue el que me dio buena escuela 7-4 a la orden Siempre activo y bien alerta Mercedes patrullando Con los radios en frecuencia Salve ese militar O de civil a vestimenta Un pase me aliviada Los sentidos me despierta Para tranquilizar También me prendo uno de hierro Con el clave el 82 Al 100 la organización El verde y concordia Tenemos bajo control Seguimos en la labor Si da la orden el señor Donde se arreviento Nos enreden no hay perdón Como el Goofy lo conoce Bien sonriente lo verán Entre la bola El verde y concordia